saludos a toda nuestra gente las noticias nunca se detienen 24 7 3 6 5 esto es lucha libre online la casa de los avengers gracias avengers por estar con nosotros este es hugo sabinovich desde la ciudad de nueva york contento de compartir contigo aquí tenemos una noticia yo creo que una buenísima noticia para WWE y para el bolsillo de ella estados y su familia habían rumores de que ella estados no iba a firmar de nuevo con WWE hizo un gran trabajo en ayudar a levantar la imagen de su compañero de parejas y lo hizo ese gigante que la empresa necesitaba se ha sacrificado lo han puesto a perder en lucha que no debió haber perdido ella estados pero aparentemente Vince mcman se dio cuenta de que dejar libre a ella estados es un hombre que ya es estrella que no necesita a WWE y que cualquier empresa que lo hubiera contratado principalmente un AEW pero también un una empresa como impact wrestling aunque el dinero es fuerte pero hay veces que tú tienes que sacrificarlo todo cuando puedes hacer de ese luchador luchadora lo que se llama to franchise la franquicia en la cara de la empresa pero en este momento Vince se le adelantó a todo mundo y en este momento tanto fight for select y wrestling observer y ahora lucha libre online estamos reportando de que ella estados ha firmado con WWE así que repito fight for select wrestling observer y lucha libre online estamos reportando que ella estamos firmó contrato con WWE y también podemos decir que fight for select va un poquito más allá de esta noticia fight for select da número esa cifra aproximadamente tres millones de dólares anuales tres millones de dólares anuales ustedes saben que vince hizo de ganancia en una etapa bien fuerte de cobit en el 2021 hizo récord ganancia de mil millones de dólares hugo te equivocaste no mil millones de dólares hizo en el 2021 muchas cosas están pasando y vince entendió lo que debió haber entendido hace mucho tiempo ella estados es una súper estrella y creo que vale ese dinero no solamente los vale sino que tú dejarlo libre es darle a alguien como tónica la oportunidad de tener ya una estrella en una estrella hecha cabe recalcar que aún con las estrellas que se ha llevado ha contratado a tónica tengo un problema en la parte creativa pero es una marca joven que ha logrado mucho y doble también cuando parte uno de sus vicepresidentes necesitaba a un ella estado para de amor ok se fue con el otro pero ponga que tenemos ella estado ya en este momento no tiene esa carta oficialmente tanto fightful select como wrestling observer y lucha libre online estamos reportando que ha firmado el contrato es jay styles con dolly y fightful select vuelvo a repetir le pone número y dice tres millones de dólares anuales si el contrato es de cuatro años cada añito son tres millones o sea que estamos hablando de si no me equivoco las matemáticas no voy a contar con los dedos estamos hablando de un total de 12 millones para tu corrida última meterle a tu bolsillo 12 millones si inviertes parte de eso nada más además que sepan que ella estado tiene dinero que ha guardado dinero que no ha tenido problemas de ningún vicio y ninguna locura ha sido un hombre estable estable en todo me alegro por dolly dolly me alegro por ella y styles congratulations to dolly dolly en ella y estamos yo creo que es buenísimo y espero que esta firma de contrato ayude a que los creativos oigan hagan algo decente con ella y estamos ella y estamos es una estrella es un ícono es una mega estrella fue el hombre que decidió el undertaker después de esa lucha el backyard se recuerda algo no me acuerdo completo el nombre que fue estilo cine backyard brawl o algo así no me recuerdo lo que viene al caso es mencionarte esto porque esa fue la lucha que le dijo el undertaker ya no puedo superar esa lucha y es el hombre que ha hecho clásicos con The Bullet Club en New Japan cuando era TNA era la estrella de TNA AJ Styles y vino a dolly dolly y aunque no ha sido utilizado correctamente wow ha brillado aún en pese a las malas ideas creativas AJ Styles puede en este momento decir que lo ha firmado dolly dolly y se estará llevando tres milloncitos por cada año pero yo espero que además de los tres millones dolly dolly le permita a AJ Styles demostrar el talento que tiene y todavía lo mucho que puede dar creo que eso es importante y felicito tanto a dolly como a AJ Styles creo que se ha asegurado de tener un un player tremendo vamos con algunos de sus a ver si lo encuentro por aquí a ver si lo encuentro por aquí a veces se hace un poquito complicado encontrarlos pero la noticia ya ya en este momento le da fuerza a dolly dolly en un momento donde no ha estado en lo mejor en las partes creativas la metida de pata en hacer que ganara Elimination Chamber también Brock Lesnar y lo que pasó en Royal Rumble y otras cosas que no voy a ni a mencionar en este momento déjame ver déjame ver ok aquí lo tengo rapidito con algunos comentarios de ustedes Shao Khan saludos juguito Benjamín Calderón Cruz saludos Hugo Salvador Alejandro García García saludos Hugo Sabinovich Iván Lorenzo Pérez el mío AJ Styles desde los tiempos de TNA el luchador más talentoso Acosta Héctor donde puedo conseguir una playera de Lucha Libro 9 aquí mismo en Lucha Libro 9 chequea y se te da información el rojo negro Acosta Héctor ya te contesté Walter Urbilla y él le dice AJ fenomenal o fenomenal Guido Renato grito aunque corra por el 24-7 pero se lleva 3 millones por año Rodríguez Emanuel Hugo mándale un saludo a Benito Canelo un atángana para Benito Javier AJ Styles versus Edge Fernando Andrés es verdad que contrato nuevo incluye un reinado por el campeonato máximo eso no lo estamos reportando dice Santiago Silvia y salud Huguito cuál es tu opinión sobre cambios que hay en WWE y Roman sobre campeón versus campeón si la historia es buena por qué no pero si es un disparate solamente por llamar la atención ya WWE no está para eso es el líder o sea el líder siempre escoge lo mejor y son la número uno del mundo están cometiendo errores a veces que tú se los toleras a una independiente pequeña y a veces yo hasta los critico y cuando me contratan para ser consultor de sus productos es lo primero que yo siento a los que son creativos y al dueño y técnicamente le hago no físicamente sino qué rayos están haciendo y creamos entonces un mundo sostenible para un producto nuevo Alex René dice hola Huguito Omar Arias AJ merece otro WWE campeonato yes 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 dice Shao Kahn quisiera ver a Cody Rhodes en Wrestlemania no lo dice Lucha Libre lo digo yo si lo han aguantado hasta ahora a un Kenny Omega dijo que lo habían visto a Cody en un avión hacia Arabia Saudita y todo lo demás si esto es como yo dentro de mí pienso que es un negocio grande y que Cody lo digo yo no lo dice Lucha Libre Online creo que va a ser un hombre con poder creativo y creo que va a ser un push de estrella que ya lo vemos esa parte si lo ha dicho Lucha Libre Online pero en lo personal Hugo no Lucha Libre Online creo que Vince le va a sacar placer a esto en la historia de que uno de los vicepresidentes grandes de la empresa que está creciendo AEW decidió irse con WWE y la técnica de esta historia es que entre más se espera gente que usualmente no ve WWE están curiosos por ver ese momento y entre más WWE dispare esos pequeños comentarios o se los diga a ciertas páginas es la estrategia muchas veces ellos te dan información sin ser WWE para que tú como ahora mismo Hugo lo está haciendo pero dije no es Lucha Libre Online la que dice esto lo dice Hugo pero cada día que él no salga en la programación de WWE mantiene a la gente más hablando del producto y entonces aunque no quieran ver WWE van a verlo porque hay mucha gente que aprecian a Brandy y a Cody y hay muchos que no eso pasa cuando tú eres figura pública creo que esa es la estrategia y Wrestlemania 38 podría ser el lugar correcto si no amerita antes hacer algo o darle como un shadow como una sombrita de que wow fue ese Cody Rhodes hay diferentes maneras pero creo que está funcionando la estrategia de Wrestlemania ser el lugar yo mismo y ahora sí cito a Lucha Libre Online estamos averiguando las 24 horas cuál es la próxima movida de Cody Rhodes dentro de WWE y hasta ahora tenemos lo que WWE a propósito suelta sin ser WWE la que comenta ¿entiendes esto? es una locura así trabaja esta era de lo que son las redes sociales y cómo tú manipulas o manejas esto y WWE es buenísimo en eso aquí más Roberto García abrazo grande maestro y amigo un gustazo saludarte acá Veracruz en la función Rey de Reyes Dios me lo bendiga y espero verte pronto de una cuenta a su amigo el Che Roberto Aaron Moreno con Cody dentro de WWE podrían hacer una historia entre antiguos líderes de Bullet Club AJ Styles y Finn Balor dice Javier Cody New Universal Champion varios comentarios concluyendo AJ Styles firma contrato lo reporta lucha libre online Fightful Select Wrestling Observer y Fightful Select le añade la cantidad anual ser aproximadamente 3 millones de dólares felicito a AJ Styles felicito a WWE no dejaron en el mercado libre a un luchador que en horas de estar en el mercado libre hubiera dicho o Tony Khan o hubiera dicho New Japan Pro Wrestling acuérdense que él tiene el historial del Bullet Club hubiera dicho Ring of Honor Impact hasta MLW hubiera tenido que hacer hasta un préstamo pero lo hubiera hecho y por qué no Consejo Unido de Lucha esa gente tiene dinero que no lo demuestran con sus actitudes es otra cosa y mis jefes en AAA para donde vamos AJ Styles importantísimo imagínate para Conan que es mi jefe creativo para este servidor y para nuestro equipo creativo lo que tú no puedes hacer con AJ Styles AJ Styles es un ícono perfección apasionado y eso que cuando él viene para WWF WWE ya él venía con lesiones en los discos por una carrera donde le entregó todo tú te imaginas lo que hubiera pasado si lo hubieran firmado 5 años antes y no quiero decir que no esté en su mejor momento pero yo te hablo en la practicalidad de un hombre que estuvo en el ring yo estuve 20 años como luchador en el ring y te puedo decir este ojo me lo sacaron del sillazo todas las cicatrices las contusiones rodillas lastimadas tobillos no vino en su mejor momento AJ Styles y nos conquistó a todos y conquistó el estilo Strong Style de Japón muy contento de que su familia y él puedan llevarse más dinero porque esto es bien sacrificado y también que bien se le den la oportunidad de dejar a AJ Styles hacer lo que tiene la calidad de hacer porque todavía no hemos visto en WWE todo todo lo que AJ Styles puede hacer con la excepción de la película estilo cine con Undertaker donde Undertaker era el que estaba a cargo de esa producción y ustedes vieron fue la lucha que Undertaker dijo después de esto después de haber estado con AJ Styles es hora de hacer mi adiós y ya la otra ustedes lo saben Salón de la Fama en WrestleMania Congratulations AJ Styles Congratulations WWE What a Perfect Deal Un negocio perfecto Sigue en sintonía con las redes de Lucha Libre Online Tourist Avenger con todo nuestro equipo de Avengers más de 21 reporteros en cámara y un personal de más de 42 personas trabajando para ti 24 7 3 6 5 3 6 5 10 Las noticias siguen en Lucha Libre Online gracias por el respaldo por favor comparte esta noticia esto es tuyo Lucha Libre Online fue creada para ti te bendigo hasta engana ¡Dímelo conmitos!